Fracatira, fracatira, dime, ¿cómo te sientes, fracatira, en estos momentos? Aquí estoy, al lado del área donde fui desalogado hace un año y pico del saneamiento de la cañada de Durabo. El presidente vino el trabajo pasado, ahí a Villabajo, a entregarme los apartamentos. Y estoy orgulloso por la forma en que me ha tratado este gobierno, donde se me hizo entrega de una llave plástica sin porta. Soy el número 105 de los 150 beneficiados. Fracatira, ¿qué le puede gustar? Fracatira, en la lista de los beneficiados. Sépan que, fracatira, si tienes tu apartamento, asesorio de la gente. Orlando Reyes, te voy a invitar a la primera entrada a mi casa. 105, número uno, soy yo de los 150 elegidos, guarino de la Rosa. O sea que tú eres fracatira ya. Ya. Hay fracatira por mucho tiempo. Bueno, están valorados, cada apartamento en 3.8 millones de pesos. Están cada uno valorados. Yo me siento de nuevo a volver a 6 millones de pesos. Wow. ¿Vas a vivir solo ahí, fracatira, o con tu esposa? ¿Ya vas a casar, fracatira, ahora? Menos ahora. Quiero decirle a mi gente. Orlando Reyes, mírame la carita para Iguayos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! César, cabrero y al doble. Tenta camarado. Ajوج